Hasta que me canse Sí, hasta que me canse Voy a leer un ratito O no sé cuánto Hasta que me canse Me regalaron un libro Ya tiene tiempo Y lo volví a retomar Y me ayuda muchísimo Cada tanto me gusta hacer lectura En voz alta, acá en casa Como loca Y yo dije, ¿por qué no compartirla Con todos ustedes? ¿Y de qué se trata Neruda? Perdón mi ignorancia Ok, ok, ok Bueno, no pasa nada Escucha bien, escucha bien Y presta atención Porque acá, estas no son clases Y la tía le caga repetir las cosas Pero sí te lo voy a decir Era, Neruda no solamente Era un gran, gran poeta chileno Sino que también hasta era Ex miembro del Senado de Chile Y no solamente Pablo Neruda era su seudónimo Pero ¿saben realmente cómo se llamaba él? Se llamaba Ricardo Eliezer Neftali Sí, así Y creo que era Bosualto Tenía otro apellido Y sí, ese era Pablo Neruda Y también tuvo uno de los grandes premios Que fue el premio Nobel De Literatura Y también tuvo el premio Lenin De La Paz Así que Para aquellos que no sepan Quién era Pablo Neruda Pues Ese mismísimo Que Del cual les acabo de compartir Bueno Este libro Que me lo pasaron Perdón Miren Si Chicos En una En una de las librerías Acá en la Ciudad de México Está lleno de librerías En donde pueden ir a buscar Este Ahí voy a desactivar los comentarios Eh Donde pueden encontrar Un chingo de cosas Para leer No saben la lectura Que le falta a la gente Está muy cabrón Hay gente que no lee Y creo que eso está Uff Así como muy Grave El asunto Pero bueno Vamos a comenzar Con el El nuevo soneto De Elena Lo que vamos a A leer Hoy de Neruda Es Todo El amor Todos Puros poemas De amor Así que Vamos a comenzar Con el nuevo soneto De Elena Que dice Cuando estés Vieja Niña Rosar Ya te lo había Dicho Te acordarás De aquellos Versos Que yo decía Tendrás Los senos Tristes De amamantar Tus hijos Los últimos Retoños De tu vida Vacía Yo estaré Tan lejano Que tus manos De cera Ararán el recuerdo De mis ruinas Derrudas Comprenderás Que puede nevar En primavera Y que en primavera Las nieves Son más Crudas Y será tarde Porque se fue Mi adolescencia También porque Las flores Una vez Que dan esencia Y porque También Me llames Y yo estaré Tan lejano Y esta es otra Que dice Morena La besadora Son muy cortitos Son cortitos Hay algunos Que yo digo Este Neruda Era medio Cochinote Hay uno Que habla De los senos Pero tiene Una descripción ¿Quieren que Se los lea? Se los voy a leer Porque yo sé Que hablan Hablan De las chichis Y yo sé Que a los hombres Les morbosea Mucho Mucho El asunto Del seno De la mujer Entonces Vamos a ir A Vamos a ir A uno Que me gusta Muchísimo Dice Amor Mujer Yo hubiese Yo hubiera sido Tu hijo Por beberte La leche De los senos Elho Que leo Amazon Cochin ør Y ya está. Uf, este me encanta también. Yo le seguiría leyendo, pero yo sé que ya es tarde y se tienen que ir a dormir. Voy a leer uno más. Y ya no, para que no se me aburran. Ok. Farahuel. Farahuel. Por sus ojos abiertos en la tierra veré en los tuyos lágrimas un día. Yo, yo no lo quiero, amada. Pero que nada nos amarre. Farahuel. 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 Bueno, fueron nada más unos pequeños poemas, porque hasta a mí ya me dio sueño. Yo leo y me da un poquito de sueño. Entonces, ya van a dar las 10 de la noche. Y la tía, sí, la tía es como una especie de abuelita. Entonces, se tiene que ir a dormir muy temprano. Voy a activar un poquito los comentarios. Va. Ahí está. ¿Cómo están? Ahí está. Ahí está. Todos. Pum, 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 pum. Ya. Activándose, activándose. Dice, Mar, te amo. ¡Ay! Yo también los amo. Dice, Jordi, ¿de dónde me están mirando? ¿De dónde están? ¿Qué onda? Cuéntenme algo. A ver, estamos, si estamos en una cita, ¿va? Estamos en una cita. ¿Qué es lo que me vas a preguntar en esta cita, va? Yo estoy con mi copa de vino. Estamos en una cita. Preguntas interesantes y no digas, estás hermosa, porque no vas a estar con la vieja así en la cita diciéndole, estás hermosa, güey. No, no. Tenés que ser, a ver, intenso, pero al mismo tiempo fuerte y algo que llame la atención. ¿Cómo conquistás? A ver. No, no me vas a decir en una cita saludos desde Puebla. No, no. No te doy chance. Dice, comando, todos te amamos. ¡Y dale, boludo! Dice, la mejor poesía la leí en tus ojos. ¡Mierda! Sí que escuchaste, sí que escuchaste. Dice, me encanta sin maquillaje. ¿Ok? Tengo filtro, ¿verdad? Quitamos el maquillaje. ¡Oh, no! Van a decir, qué vieja tan culera. No, no tengo acá. ¡Ahí está! Ah, bueno. Es que estoy más pálida. Ahora sí. Dice, Ingrid, me encanta tu energía. Dice, ¿quién descu... ¿Qué? 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 Dice, andas pedita, ¿eh? Dice, Miguel. No, Miguel. Yo soy así. Sí, mi energía es así. Y esta copa... Che, ay, que no sé. Si el gordo me está viendo, bueno. Esta copa fue la misma que me serví desde la una de la tarde. Dice, mujer chingona. ¿Quieres una colaboración? Dice, bueno. Chicos, trabajo acá no. Estamos en la hora relax, ¿va? Dice, bueno, no. Están muy, así de, me encantas, qué linda, me encanta, me encanta. No, estamos, si estamos en una cita, no dicen, me encantas, qué linda que estás. No, chicos. En cualquier momento me termino mi copa de vino y se corta, se corta la cita. A ver, un hombre interesante que me haga una pregunta interesante, chicos. A ver, porfa. Imaginen que están en una cita conmigo. Y no digan, ay, te, no sé. ¿Qué? No pregunten qué significan tatuajes, ¿eh? Esas cosas no. Interesante. Llamen mi atención. Pero no pregunten tal vez. ¿Qué preguntarían? ¿Qué dirían? Dice, no. Dice Jan. Sí, voy a seguir haciendo en vivos con Silvia, ¿eh? Sí, voy a seguir haciendo. Lo que pasa es que, bueno, ahora está trabajando muchísimo, muchísimo Silvia. Y, bueno, eso es lo que sucede. Pero sí vamos a regresar. Vamos a regresar con unas cosas que se van a poner muy chingonas. Dice, ¿qué te gusta leer además de poesía? Mira, me encanta leer. Tengo muchos libros de psicología. Tengo muchos libros de psicología. Tengo una biblioteca llena. Tengo un sector que es de poesía. Tengo un sector que es de novela. Y tengo, o sea, es una bibliotequita chiquita, pero sí tengo mis libros. Y tengo una colección de Marilyn Monroe de sus cartas que, nada, me encanta. ¿Qué te provoca leer Pablo Neruda? Yo creo que Pablo Neruda provoca diferentes cosas en diferentes personas. Pero según la entonación y cómo se lea a Neruda y cómo podamos expresarnos, nos puede viajar increíblemente. Y Neruda tiene poemas muy sexuales y muy chingones. Les recomiendo, les recomiendo que se compren unos libritos de Neruda y que lean. Uf, yo creo que leyendo a Neruda aprendes a hacer el amor. Así, así se los digo. Ah, tatuajes. Leo los temas, ¿no? Que ustedes van tirando. Y agarro el que a mí me interese. Tienes, dice, ¿cuál es tu libro favorito? ¿Tienes tu libro favorito? Uf. A ver. Tengo... Ay, ¿por qué pensé ahora? ¿Por qué acabo de pensar en Peña Nieto? ¿Se acuerdan? No... Sí, 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 sí. Vamos a hacerlos en vivo con Silvia, chicos. Yo creo que tal vez el viernes que viene yo voy a platicar con ella y vamos a hacer todo lo posible para que podamos. Dice, ¿qué libros recomiendas leer y por qué? Bueno, recién estábamos platicando que recomiendo muchísimo leer el tema de la poesía. En la poesía lo que encontramos muchísimo es la metáfora. Y cuando podemos concentrar nuestra imaginación en las metáforas, es como justamente cuando nos adentramos en la lectura y podemos viajar a la misma velocidad que el autor. Entonces, hay una intención en cada una de las lecturas en la poesía y son completamente diferentes una de otra, también como diferentes poetas. Pero nos ayuda a poder tener esta, yo creo que esta gran imaginación. Más que incluso que los cuentos y novelas, sí, me gusta mucho. Pero bueno, dice, ¿qué te llama la atención un buen físico o un buen cerebro? Me llama la atención que sea súper inteligente y que tenga un culo riquísimo, chicos. Sí, soy de esas mujeres que le ve el culo a los hombres. Siempre lo digo, che, no, no. Las mujeres miramos, o sea, ustedes dicen, ay, sí, las tetas, las tetas de las mujeres y el culo. Pero nosotros les miramos el culo a los hombres. Yo les miro el culo, a ver si tiene culo o no tiene culo. Y un buen culo digno de amar e inteligente. Y bueno, con eso. ¿Qué te impulsa a seguir cultivando tu intelecto, tu inteligencia y libertad? ¿Qué es lo que te hace más intensa desde mi particular punto de vista? ¿Qué piensas al respecto? Ok, upa, bien bajó ese balón. ¿Qué te impulsa a seguir cultivando tu intelecto y tu inteligencia y la libertad que te hace más intensa? Sí, entiendo que aquellos que ya tienen tiempo siguiéndome pueden ver que soy tal vez una mujer un poco muy intensa, con muchísimas cosas. Pero también, aparte de la locura y de mi intensidad, me gustan hacer ciertas cosas. Me gusta el arte, me gusta un poquito de la lectura. Yo digo que persona que no lee, y bueno, se termina creyendo todas las pendejadas que le termina diciendo. Entonces, generalmente, una persona que lee, cuando viene cualquier fulano a decirle lo que sea, uno lo escucha y una persona sabia responde o lo deja ahí. Es como darle el avión a los pendejos y eso es justamente por cultivar uno el cerebro. Suena un poquito, un poquito bastante, muy cruel lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Estamos rodeadas y rodeados de gente muy, muy ignorante. Entonces, a veces, el ignorante, por tener mucha personalidad, puede llegar a socavar nuestras intenciones en la vida, ¿no? O sea, en el trabajo, en el amor, cuando nos cruzamos pendejos en el amor, cuando nos cruzamos pendejos en el trabajo, y terminamos realmente no disfrutando de nuestra área laboral por otras personas. O sea, entonces, cuando nosotros realmente cultivamos nuestro intelecto y nos hacemos chingones, dejamos pasar muchas cosas y no hacemos caso, ¿va? Entonces, no creemos cualquier cosa que se nos cruza. Sabemos. A veces sabemos y callamos. Y dice, qué hermosa, tía. A cara, ¿viste? Sin nada de maquillaje. Y sí, sin filtro. Me voy a terminar poniendo un filtro, cabrones. Están viendo todos mis años, chicos, miren. Están viendo todas mis arrugas. No manchen. Están viendo hasta la grasitud de mi nariz. Ay, me quedé la nariz colorada. Bueno. ¿Qué opinas del caso? Es Just Top. Guau. Le escribí, le escribí, le escribí a esta Joss. Le escribí por un inbox. Quiero que lo sepan. No me da pena decirlo. Y creo que en el camino, todas las personas. Ella sí tocó el tema en particular de un caso. Que luego, pues, hay una difusión de este tema muy cañón. Hubo una víctima. Es un tema muy serio. Es un tema muy delicado. Pero con respecto a ella en particular, yo le escribí, y realmente, en el estado en que está, pues, que debe tener muchísima fuerza. Y que esto debe, va a impulsarla. Estoy segura y estoy llena de fe que esto va a impulsarla a que luego pueda compartir mejores cosas. Y que pueda difundir. Los influencers, güey, son personas que tienen que contagiar, que tienen, justamente, ejercen una influencia. Y teniendo tantas, tantas, tantas personas que las siguen, ella tiene que tener un tacto, una dedicación, un amor al hablar. Y un reflejo, porque hay muchos en otro lado. Y creo que, saliendo de toda esta bronca, tiene que, va a ser un giro muy chingón. Muy chingón. Confío. Confío, confío. Ahí está mi producer. Dice, eres una chingona. Vos sos un chingón. Boludo, mañana nos vemos. Como, ay, yo estoy hablando, bueno, ahora te hago feintime porque tenemos gente entremedio. Esto, entonces, no es como muy privado. Dice, Manuel, tienes una voz muy linda. Uy, boludo. Tengo una voz muy linda y cuando me escuches, hermano, la tía no canta, la tía trapea o rapea. No sé cómo, bueno, dicen, dice Yoshi que trapeo. Yo no sé qué mierda hago. Yo le echo un chingo de ganas. Y en unos meses vamos a sacar música. Y espero que estén, espero que estén preparados. Espero que estén preparados para escuchar lo que escribí, para que vean cómo lo voy a decir. Y ojalá que sientan realmente todo lo que yo voy a compartir con ustedes en esta música y lo que estoy haciendo con Yoshi. Tienen que entrar a su perfil de Yoshi. Incluso ahora está fijo en mi perfil porque justamente va a ser como ahora como un compañero de vida. Va a ser como un compañero de vida, hermano. Y cruzamos a las personas en proyectos en común en la cual podemos afianzarnos y hacer relaciones muy cabronas y coincidir en cosas increíbles y poder compartir. Y lo que vamos a hacer es vamos a compartir con todos ustedes lo que pensamos y compartir lo que uno piensa y poder justamente entrar en sus cabecitas va a estar muy cabrón. Yo realmente en eso estoy súper más que feliz, súper feliz. Estoy muy contenta, me siento muy satisfecha. Muchos me preguntaron el tema del café. Y el café, nada, el café lo estoy vendiendo, chicos, porque me metí en este pedo y no lo voy a dejar. Y yo sé que voy a tener muchísima crítica y dice No mames, no mames, estoy haciendo un stop porque estoy leyendo un comentario. Dice, seré honesto, le piqué al directo porque, pero dice, se confundió. Boludo, te confundiste al meterle al en vivo y entraste a mi en vivo sin querer y te gustó estar acá con nosotros. Nosotros acá la pasamos muy rico, ¿viste? Yo me echo mi copita, me doy mis toquecitos, platico con ustedes muy rico. Pero les estaba diciendo, a ver, no me distraigan. Ven, porque entre mi pache, que sí, mi vino, a mí se me va después del avión. Y ya no tengo todos los años, tengo todos los años encima, chicos, y no me acuerdo de todo. Pero bueno, les estaba diciendo de mi música. Así que faltan como dos meses y medio, tres meses aproximadamente, que voy a poder sacar unos temas. No sé cuántos voy a sacar. Ya vamos como, la verdad, voy a decirles la verdad. Hola, Angie. Vamos como ocho temas aproximadamente. Ocho temas, boludo. Vamos ocho temas, hermano. Vamos un chingo. Y mañana vamos a terminar una. Y este tipo con el que estoy... Yoshi está re loco, chicos. Lo tienen que conocer. Y yo creo que lo van a conocer porque lo van a escuchar. O sea, yo voy a estar tirando un mensaje. Y él en su música tira otro mensaje muy cabrón. Y tiene una creación impecable. O sea, es otro pedo. Ojalá que... No, pelotudo. No traigo sujetador. No traigo sosten. Déjame de joder, hermano. Dios mío. Tenemos personas de ustedes y yo, che. Glee. Te mando un beso. Vete a dormir que ya es tarde. Ya van a dar las 10 de la noche. Pero bueno. Les mando muchísimos besos. Los quiero mucho. Aquí voy a estar. Mañana voy a seguir grabando. Así que voy a subir unas historias con el tío Yoshi. Y van a saber más o menos lo que andamos haciendo. ¿Qué música es la que estás haciendo? Yo digo que estoy haciendo trap, rap. No sé. Yoshi, ¿estás ahí? Yoshi, ¿estás vestido? ¿Estás desnudo? Esperen. A ver. Esperen. Le voy a hacer un enlace a Yoshi. Y para que me diga qué mierda estoy haciendo. Porque yo no sé muy bien lo que estoy haciendo. A ver. Espera. Le vamos a mandar una invitación. Aquí. Invitación. Aquí te encontré. Te estoy mandando una... Ahí está. Enviar solicitud. ¡Ay! ¡Qué hijo de la chingada! Yo... Hermano, no te puedo mandar una invitación. Porque dice que tenés que actualizar tu... Tu madre esta a tu Instagram. Dice que no me deja. No me deja mandarte una invitación. Bueno. La cuestión es que mi productor dice que yo hago rap. ¿Va? Eso es lo que les voy a decir. Y yo creo que... Creo que sí. Y trap, rap. Ahí está. Dice Isidro. Me da mucho gusto. Tiene mucho tiempo que... De no verte en vivo, bella mujer. Ay, sí. Porque la sía se hace cotizar. Che. Bajón. No, no. No puedo hacerte en vivo, hermano. Lo siento mucho. Ya es horario de protección al menor. Creo que puedo fumar porro aquí. Ya. Son las 10. Estuve... Juro estuve esperando al horario de protección al menor. Chicos. No me juzguen. ¿Va? Les mando muchísimo. Dice... Quiero ver tus uñas. Mis uñas. Mis uñas. Ok. Me ando haciendo las uñas. ¿Vieron? Antes yo no me hacía las uñas. Y ahora me estoy haciendo las uñas. Antes yo no hacía música. Y ahora estoy haciendo música. Antes... Antes... No, no les voy a decir nada. Pero espero que ya... Te voy a mandar otra invitación, hermano, ¿eh? A ver si ya... No. Concha de su madre. Bueno. Mañana te voy a decir cómo actualizar tu Instagram. ¿Va? Porque no puedo conectarme con vos. Yo a todos los demás les mando muchísimos besos. Y... Espero que descansen rico. Mañana voy a estar grabando. Mañana voy a estar en el estudio. Con mi... Con mi productor. Vamos a estar echando barras. Y... Y va a estar muy chingón. ¿Va? En pocos meses. Güey. En pocos meses vamos a sacar unas rolas impresionantes. O sea... O sea... Yo... Estoy muy feliz. ¿Saben? Estoy... Estoy... Estoy muy contenta. Muy contenta. Ay. Mis vecinos gritan un chingo. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Ay. Están de fiesta. Ahí está. Ya cerré. Eh... Mañana voy a estar en unas historias. Eh... Con mi... Dice... Ya no bailas. Yo siempre bailo. Eh... Mañana voy a hacer unas historias. Porque vamos a estar ahí grabando. Y la verdad yo voy a... Yo todo el tiempo estoy tratando de convencer lo que saquemos antes las canciones. Pero bueno, parece que tenemos que llegar a cierta cantidad. Y dice... Llevo a varios artistas de trap. Podemos hacer algo juntos. Mirá. Aparte va a ser mi productor y va a ser mi manager, boludo. Vas a tener que hablar con él. Entonces... Yo ahí me voy a hacer re pendeja. Me explico. Porque yo no... Yo no sé esas cosas de los productores. Yo no entiendo nada. Yo sé que... Yo canto, rapeo, escribo... Y la paso re bien. Entonces... Yo le voy a decir que él lleve todo, chicos. Entonces cualquier cosa se van a comunicar con Yoshi. A mí... A mí nada más... No me rompan las pelotas con eso. Se caen de risa. Sí. Le dejo la parte más fácil. Él hace los negocios. Porque yo soy... Yo soy muy pelotuda para hacer negocios. Yo le tengo que decir la verdad. A mí me... Me dicen... No, sí. 30, 70. Y a mí me terminan dándoles 30. Porque soy la boluda, terrible marca ACME. Y yo lo sé. No sirvo para esas cosas. Entonces... Él va a manejar todo. Y yo voy a disfrutar. Pero bueno. Les mando muchos besos. Los quiero muchísimo. Descansen rico. Y gracias por la buena onda. Yo creo que vamos a sacar música muy chingón. No creo. Estoy muy segura. O sea... Ya he escuchado los masters y se escuchan muy cabrón. Yo sueño con mi música. ¿Saben lo que es eso? Sueño con mi música. Me levanto y estoy recordando la rola que hice hace un día atrás. Es increíble. Y me encanta. Así que cuando lo comporta con todos ustedes... Neta... Espero que lo disfruten y les encante también como a mí. ¿Va? Besos en el culito, culeros. La tía los quiere. Y... Chaqueta y a dormir. Pero una. Para que no están vistos estos cabrones. Como un as구. gewas.